El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Descarguen todo el material hermanos Porque el tiempo es muy corto Y todo el material es gratis Es sin costo Ahora, en breve va a haber un estudio Sobre el nombre bendito de Yahweh En breve Tanto en la página Gozo y Paz Como en Jacobzwell.net Ahora Hay una corriente Que está diciendo que el nombre no es Yahweh Que es Jehová Que es Yahweh Pero no Vamos a poner ese estudio En internet Para que ustedes vean Que el nombre correcto es Yahweh Eso ya he ministrado Algo, si no es que mucho Pero lo he ministrado Estamos estudiando El libro de Jeremías Bendito es el Abacadus Entonces vamos a ir al capítulo Veinte Y recuerden Que estamos viendo Todos los profetas Y que del capítulo uno Al cuarenta y cinco Todas son profecías Contra Contra Judá Y ya dije De que el capítulo cuarenta y seis En adelante Empieza contra Egipto Contra Filistea Etcétera Vamos a aprender cosas Muy, muy bonitas Miren, por ejemplo Les voy a enseñar Por qué vale la pena Que estés conectado En los próximos temas Vamos a ver un ejemplo Le platicaba yo A unos hermanos Hace ratito Vamos al Salmo sesenta Y sesenta Podemos ir al sesenta Y ocho Por ejemplo En este caso Pero en los Generalmente muchos Salmos Como en el sesenta y seis En el sesenta y siete Pero vamos a ver el sesenta y ocho Al final del verso siete Si ustedes ven en su taná Hay una palabra que dice Selaj No sé si ya la vieron Salmos sesenta y ocho Al final del verso siete Después al final del verso diecinueve Selaj Después al final del verso treinta y dos Ahora ¿Quién es Selaj? No es un nombre de una persona Es una especie de señal en música Para subir de tono Entonces Se sube de tono Y se sube de Fuerza en la voz Haber ram Por ejemplo Hablar fuerte Haber ram Entonces Si nosotros leemos el Salmo sesenta y ocho El verso siete Lo voy a leer Hoy Elohim Cuando tú saliste Delante de tu pueblo Cuando viste por el desierto La tierra tembló También destilaron los Shemaín Ante la presencia del Elohim Aquel Sinaí tembló Delante del Elohim El Elohim de Israel Entonces La idea es que se aumenta de tono Y es lo que los hermanos hacen También en la orquesta Cuando se está tocando el instrumento Por ejemplo O la voz Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Y después Si va a otra segunda parte Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Se sube de tono Y se hace más fuerte Eso es el Aj Ya los hermanos Después el Aj y Isaías Tal vez nos den una plática Como le hacen Ellos ahora Para cada instrumento Pero Y es que en los profetas Vamos a ver que hay muchas veces Que aparece esta palabra Y significa eso Entonces significa Aumento de tono Y hablar más fuerte Aleluya Entonces vale la pena Que estén desconectados Que vengan ustedes A cámaros aquí Porque aprendemos más cosas Todos Bueno Vamos por favor Perdón A Jeremías 17 Perdón Jeremías 17 Y en el verso 5 Recuerda Son profecías Contra Judá Verso 5 Así ha dicho Yahweh Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Yahweh Será como la retama En el desierto Y no verá Cuando viene el bien Sino que morará En los sequedales En el desierto En tierra despoblada Y deshabitada Verso 7 Bendito el varón Que confía en Yahweh Y cuya confianza Es Yahweh Verso 7 Porque será como El árbol plantado Junto a las aguas Recuerdas el Salmo 1 Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará de dar fruto Aleluya Entonces está hablando Realmente De una persona De una persona Que tiene el Rojacodes Y que todo el tiempo Está dando fruto Todo el tiempo Está dando fruto Todo el tiempo Está dando fruto Ahora aquí Voy a hacer un paréntesis Y después Lo voy a dar Después Para Miren Muchas personas Están apostatando Y dicen Bueno El Rojacodes O la que gila Gozo y paz Son muy enérgicos Son muy exagerados Son muy exagerados Bueno Yo nada más Hago una pregunta ¿Desde cuándo es exagerado Que uno se tenga que vestir bien Mujercitas Y los varones Los otros varones ¿Desde cuándo es exagerado Vestirse bien Y con recato? ¿Desde cuándo? Miren Las modas Las ponen los homosexuales Los gays Los satanistas Entonces Alguien que quiere seguir Una moda Lo único que está haciendo Es seguir a un gay A un satanista Por eso Vuelvo a repetir ¿Desde cuándo? Se le llama exagerado Vestirse con recato Ahora Esto lo digo Porque muchos hermanos Y hermanas En el mundo O que eran hermanos Están apostatando Que ya andan Con pantalones Pegados Las mujeres Con el pelo suelto Etcétera, etcétera No Amados, preciosos Tú sabes lo que es el recato Tú sabes lo que es el recato Y vamos a seguir con recato Ahora Yo nunca fui al consultorio Con la camisa abierta Hasta acá Y sentiéndome No, todo eso No, no, no Entonces El recato Sin minutos Es importante Habla de santidad Bueno Dice el verso nueve Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Ahora Estos versos Que yo les estoy Leyendo Estamos leyendo Es para que los subrayen Porque son partes Que resaltan Del profeta Geremías Verso diez Yo Yahweh Que escudriñó La mente Que probó El corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Como la pérdiz Que cubre Lo que no puso Es el que Injustamente Amontona riquezas En la mitad De sus días Las dejará Y en su postrimería Será insensato Ahora pongan atención El verso trece Oh Yahweh Esperanza de Israel Todos los que te dejan Serán avergonzados Y los que se apartan De mí Serán escritos En el polvo Subrayen Escritos en el polvo Porque dejaron a Yahweh Manantial de aguas vivas Revisen el audio El Brihadashah De Yohanan De Juan Y ahí explico Que cuando Le llevan a la adúltera Que es importante Estudiar esa parte Porque ya lo explico Que como que no cuadra Ahí Pero si fue real O sea En la secuencia Que lleva Juan Yohanan Entonces Ahí Yahshua Hamashiach Él empieza a escribir En la tierra ¿Recuerdan? A esto se refiere Él estaba escribiendo Yahshua Estaba escribiendo El nombre De los que acusaban A la adúltera Él no aprobó El adulterio Él Empezó a escribir Y entonces Se fueron retirando Los que iban A arrojar las piedras Y dice Yohanan Revisa el audio Que se fueron retirando Desde el más grande Hasta el más joven Verso 14 Sáname Sáname O Yahweh Y seré sano Sálvame Y seré salvo Porque tú eres Mi exaltación Ahora Vamos al verso 27 Y habla del Shabbat Entonces dice El verso 27 De Jeremías Estamos en el capítulo 17 Verso 27 Pero si no quieres Para apartar el día de reposo El Shabbat Y para no traer carne Ni meterla Por las puertas De Jerusalén En el día de reposo Yo haré descender fuego En sus puertas Y consumirá Los palacios de Jerusalén Y no se apagará Bueno, entonces tú Ya guardas el Shabbat No lo dejes Hace un momentito Se fue el internet Pero repito algo Hay mucha apostasía Muchos que estaban Siguiendo la Torah Ya no la están siguiendo E hice una pregunta A los hermanos Dicen Bueno La gente dice El Rue Palacios Y la congregación Gozo y Paz Son exagerados No La cuestión es esta Una pregunta ¿Desde cuándo Vestirse bien Es decir Con recato Es ser exagerado ¿Desde cuándo? Ahora Mujercitas que antes Se cubrían su cabeza Su falda larga Etcétera Recato 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 Ahora ya Pantalones pegados Se quitaron La cubierta De la cabeza Entonces Es apostasía Ahora Ahora decía yo Hace un momento Que las modas Los ponen Los gay Los homosexuales Y los satanistas Entonces ¿A quién se sigue? Si valga la redundancia Se sigue una moda Entonces Cuidado Estamos en los últimos tiempos Y lógico Que tú que eres Kadosh Se burlan de ti Tú que eres Kadosh Se burlan de ti Pero Pero al tiempo Entonces En el verso 27 De Jeremías 17 Leímos Una reprenda Sobre Que no estaban Guardando bien El Shabbat Ahora en el capítulo 18 En el verso 6 Habla Sobre el alfarero No podré yo Hacer de vosotros Como este alfarero O casa de Israel Dice Yahweh Aquí Que como el barro De la mano Del alfarero Así sois vosotros En mi mano O casa de Israel Bueno Bueno en el verso 15 Nada más con las primeras palabras Porque mi pueblo Me ha olvidado Entonces el Eterno Está triste Y está herado No nada más en esa época Sino ahora Ahora En el capítulo 19 Está profetizando Jeremías Jeremías Inspirado por el Rojacodes Que se iban a comer Hasta los hijos Porque Recuerda que dos años Estuvo sentiada A Jerusalén Por los Babilonios Versón 9 Y les haré comer La carne de sus hijos Y la carne de sus hijas Y cada uno comerá La carne de su amigo En el asedio Y en el apuro Con que los estrecharán Sus enemigos Y los que les buscan Sus vidas Ahora El verso 20 O capítulo 20 Perdón El capítulo 20 Habla de lo que Jeremías Es puesto en el cepo Entonces Ciertamente El profeta Jeremías Sufrió mucho Y él seguía Él seguía Y eso lo encuentro En el verso 2 Él seguía Profetizando Profetizando Pero Él dijo Ciertamente Estoy triste Porque no No me escuchas Entonces Dice en el verso 7 Me sedujiste O Yahweh Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Cada día He sido escarnecido A cual se burla de mí Cada cual se burla de mí O Yahweh Tú has deceitado Y me he deceitado Tú eres más fuerte Que yo Y has prevalecido Yo soy en la reacción Diario Todo el mundo me Porque cuantas veces Hablo Doy voces Grito Violencia Y destrucción Porque la palabra De Yahweh Me ha sido Para frente Y escarnio Cada día Entonces en el verso 9 Viene la tristeza La expresión De la tristeza Y me dije No me acordaré Más de él Ni hablaré Más en su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Bueno Aquí sucede La consolación Del Raja Codis Y entonces En el verso 11 Viene un levantamiento Por así decirlo De su espíritu Más Yahweh está conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Aleluya Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada El verso 12 Oh Yahweh De los ejércitos Que pruebas a los justos Que ves los pensamientos Del corazón Vea yo tu venganza De ellos Porque a ti Te he encomendado Mi causa Ahora Todo lo que es el verso El capítulo 21 El capítulo 22 Es siempre Una profecía Contra Judá Por su mal comportamiento Por ejemplo En el capítulo 22 Verso 13 Dice Hay del que edifica Su casa sin justicia Y sigue hablando Y su sala sin equidad Sirviéndole de su prójimo De balde Y no dándole El salario De su trabajo Ahora vamos a Eso ya lo he ministrado Muchas veces Vamos a Jeremías 23 Y es una reprenda Contra los pastores El verso 1 Dice Hay de los pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas De mi rebaño Dice Yahweh Por tanto Así ha dicho Yahweh El ojín de Israel A los pastores Que apacientan Mi pueblo Vosotros dispersaste Mis ovejas Y las espantaste Y no las habéis cuidado He aquí que yo castigo La maldad De vuestras obras Dice Yahweh Ahora en el verso 3 Dice Ahora en el verso 7 Y 8 Sobre todo el 8 Hay la promesa Para ti Y para mí Verso 7 Por tanto Aquí que vienen días Dice Yahweh En que no dirán más Vive Yahweh Que hizo subir A los hijos de Israel De la tierra de Egipto Ahora en el verso 8 Si no vive Yahweh Que hizo subir Y trajo la descendencia De la casa de Israel De tierra del norte Y de todas las tierras Donde yo los había echado Y habitarán en su tierra Baruch Hashem Yahweh se va a otro Verso 8 Ahí estás tú Aquí estoy yo La descendencia De la casa de Israel Bendito es el Abacalus Ahora en el verso 16 Habla sobre los falsos profetas Así ha dicho Yahweh De los ejércitos No escuchéis Las palabras de los profetas Que os profetizan Nos alimentan Con vanas esperanzas Hablan visión De su propio corazón No de la boca de Yahweh Ahora el verso 17 Va de acuerdo A lo que ya viene Con la gran tribulación Dirán ellos Hay paz Hay paz Pero eso será Una falsa paz Entonces el 17 Dicen atrevidamente A los que me irritan Yahweh dijo Paz tendré Si cualquiera que anda Tras la obstinación De su corazón Dicen No vendrá mal Sobre vosotros Verso 17 They say Steal unto them That despise me Yahweh had said You shall have peace They say Everyone To one that walketh After the imagination Of his own heart No evil shall come upon you En el verso 19 Dice aquí Que la tempestad De Yahweh Saldrá con furor Y la tempestad Que está preparada Caerá sobre la casa De los malos Cabeza de los malos Verso 19 Pero si ellos hubieran Estado en mi secreto Habrían hecho Oír mis palabras A mi pueblo Y lo habrían hecho Volver de su mal camino Y de la maldad De sus obras Bueno yo no le voy a juzgar Al falso profeta No yo voy a seguir Hablando las cosas Por su nombre Y el recato Es recato Guardar el Shabbat Bien Guardar la santidad Entrar al pacto De la milag Guardar bien las fiestas Guardar los ojos Guardar las manos Guardar los pies Yo no quiero Que el Eterno me reclame Porque no hable Lo que él está poniendo En mi corazón Ahora el verso 28 El profeta que tuviera Un sueño Cuente el sueño Aquel que fuere Mi palabra Cuente mi palabra Verdadera ¿Qué tiene que ver La paja con el trigo? Dice Yahweh Verso 29 No es mi palabra Como fuego Dice Yahweh Como martillo Que quebranta la piedra Verso 29 No es mi palabra Como un fuego Dice Yahweh Y como un cero Que rompió La ropa En piezas Entonces Cuando uno escucha La palabra de Yahweh Si la persona Está en pecado Se va a sentir mal Y muy mal Porque Va a ser quebrantado Su corazón Vamos Si tiene buen corazón Se va a arrepentir Pero si no va a decir La palabra de Elohim Es exagerada Porque yo tengo que andar Con falda Las mujeres Dirían Mejorando con pantalones Pegados Vamos Por favor No os hagáis No os hagáis Ahora Entonces La palabra Quebranta Es como fuego No la aguanta la gente Al menos que decida Ser santa Cerca dos Ahora Vamos por favor Al capítulo 25 Verso 23 Y este es un recordatorio Para que por favor No se rasuren Las sienes Los varones Las sienes Es pecado Eso está en Levítico 19 Pero aquí En el capítulo 25 Verso 23 Dice A Dedan A Temah Y Abus Y a todos los que se rapan Las sienes A todos los reyes De Arabia A todos los reyes De los pueblos mezclados Que habitan En el desierto Aquí está hablando De los beduinos Bueno en sí Toda esa Mucha gente Goyim Se atrapaba Las sienes Para sus dioses Etcétera Pero nosotros Como israelitas No debemos hacer eso Entonces Por favor Varones El cabello De las sienes Debe estar largo 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 Ahora ¿Qué hay sobre los peyote? Bueno Si alguien Se va a dejar los peyote Tiene que saber El significado De los peyote A lo que voy Es a lo siguiente Lo que dice La palabra del Eterno Es que no nos rapemos Las sienes Punto Eso es lo que dice La palabra En el capítulo 29 Dice El verso 7 Y procurar la paz De la ciudad A la cual Los hice transportar Y lugar por ella A Yahweh Porque es su paz Tendréis vosotros Shalom Bueno en aquel tiempo Como ahora Había muchos adivinos Muchos falsos profetas Dice el verso 8 Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel No se engañen Vuestros profetas Que están entre vosotros Ni vuestros adivinos Ni atendáis a los sueños Que soñáis Verso 8 Porque falsamente Los profetizan Ellos en mi nombre No los envié Ha dicho Yahweh Ahora aquí está Profetizando Verso 10 Porque así ha dicho Yahweh Dijo Yahweh Cuando en Babilonia Se cumpla los 70 años Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Para haceros volver A este lugar Aleluya En el verso 11 12 13 Y 14 Habla De que el eterno Los iba a cobijar Que el pueblo Lo iba a invocar Y que Yahweh Los iba a oír Que el pueblo Lo iba a buscar Y lo iba a hallar Bendito es el abacador Ahora en el capítulo 30 Y eso es lo que ya viene ahora La angustia de Yaacov El verso 5 Porque así ha dicho Yahweh Hemos oído voz de temblor De espanto Y no de paz Bueno En el verso 6 Dice que todos Se volvían de espanto Y en el verso 7 Dice Ah cuán grande Es aquel día Tanto que no hay Otro semejante Al tiempo Tiempo de angustia Para Yaacov Pero de ella Será librado Aleluya Bueno Recuerden que el libro De Oseas Y el libro De Malaquías Que es Malají Ya está en la página De internet Y esto lo digo Porque siempre El eterno Trae juicio Pero siempre Esperanza Y bendición Para el remanente Que se mantenga fiel Por eso en el verso 17 Dice Yo haré venir Sanidad para ti Y sanaré tus heridas Dice Yahweh Porque desechada Te llamaron Diciendo esta esción En la que nadie se acuerda De la que nadie se acuerda Ahora estamos llegando Al final de los días Y de eso habla El verso 23 y 24 Fíjese como los profetas Dice bueno Viene algo Un juicio De Yahweh A través de Babilonia Pero al mismo tiempo Iban hasta estos tiempos Ya Venían hasta estos tiempos Verso 23 Y aquí la tempestad De Yahweh Sale con furor La tempestad Que se prepara Sobre la cabeza De los impíos Reposará Los impíos reposará Ahora No se calmará El ardor De la ira de Yahweh Hasta que haya hecho Y cumplido los pensamientos De su corazón En el fin de los días Entenderéis esto Bueno veremos Ya hemos estudiado Perdón Que el reino del norte Después desapareció A través de los asirios Y el castigo Que vino a Judá Pero las promesas Miren En el capítulo 31 Verso 3 Yahweh se manifestó A mí Ya hace mucho tiempo Diciendo Con amor eterno Te he amado Por tanto Te pronunqué Mi rajem Ahora En muchos templos cristianos Evangélicos De domingo Y de nombres falsos Tienen este verso En el altar De sus templos cristianos Pero esa promesa No es Sino solamente Para Israel Nada más Para Israel ¿Por qué? La respuesta Está en el verso 4 Aún te edificarás Y serás edificada O virgen de Israel Todavía serás Adornada con tus panderos Y saldrás En alegres danzas Ahora Fíjense muy bien Hay iglesias cristianas Donde tienen el verso 3 Pero dicen que es pecado danzar Entonces ¿Cómo? Que incoherencia Bueno El verso 5 Y el verso 6 Habla Sobre la reunificación De las dos casas Aún plantarás viñas En los montes De Samaria Plantarán Los que plantan Y disfrutarán De ellas Ahora El verso 6 Mucha atención Porque habrá día En que clamarán Los guardas En el monte De Efraín Levantaos Y subamos a Sion Allá O en nuestro Elohim Para entender mejor Estudien las dos casas De Israel Está en video En audio En escritos En español En inglés Estudien El Bihadashah En audio Yohanan Capítulo 4 Cuando habla Con la Samaritana La casa de Israel Ahora Entonces Todos los habitantes De Samaria Dirán Vamos Vamos a adorar A Yerushalayim Yerushalayim Pero eso solamente Será hasta El milenio Ahora Ciertamente Aquí está El Eterno Diciendo Que Efraín Es el primogénito En el verso 9 Dice Irán con Yorom Más con Rajen Os haré volver Os haré volver Y los haré andar Junto a arroyos de agua Por camino derecho En el cual no tropezarán Porque yo soy A Israel Por Abba Y Efraín Es mi primogénito Ahora Recuerden Recuerden Que en Bereshiv 48 Jacob Puso la mano derecha Sobre Efraín Y Yosef le dijo No padre Así no Pero Yacob le dijo Sí Así tiene que ser Para que su cumpla Todo el Eterno Tiene control de todo Ahora por favor Repasen Decía yo Aquí ya está En la página El libro de Oseas Son dos audios Ese profeta Ya no lo vamos a estudiar Ya está dado Y el verso 27 Dice De aquí De Jeremías 31 Aquí vienen días Dice Yahweh Que sembraré La casa de Israel La casa de Judá De simiente de hombre Y de animal Bueno esto era Que se iban a comportar Como animales De tanta maldad Y lo dicen Los versos siguientes Entonces iban a ser Como animales Iban a pecar mucho Pero en el verso 31 La promesa Aquí vienen días Dice Yahweh En los cuales haré Nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Aleluya En el verso 36 Dice Daré mi ley Que su Torah En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré a ellos Por el ojín Y ellos me serán Por pueblo Verso 36 Verso 33 Ahora Habrá un conocimiento Tal de la Torah De Yahweh Que ya nadie Enseñará a su prójimo De eso habla El verso 34 Y al final De este verso Dice Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré Más de su pecado Aleluya Es que el Eterno Es bueno El Eterno es bueno En el verso 36 Está la promesa De que Israel Será por siempre Si faltan En estas leyes Delante de mí El verso 36 Dice Yahweh También la descendencia De Israel Faltará para no ser Nación delante De mí eternamente Ahora El capítulo 32 Habla sobre La compra del terreno De Ananot Entonces En el verso 7 Dice Aquí Anamael Hijo de Salom Tu tío Viene a ti diciendo Cómprame mi heredad Que está en Ananot Porque tú tienes Derecho a ella Para comprarla Entonces Jeremia Jú compró Y es el significado De que otra vez Israel volvería Es el dueño De la tierra Nueve Y compré La heredad De Anamel Hijo de mi tío La cual estaba En Ananot Y le puse El dinero 17 ciclos De plata Y escribí La carta Y la sellé Y la hice Certificar Con testigos Y pese El dinero En balanza Ahora Desde aquel tiempo Se sacan copias De los originales Por favor Háganlo Nunca tengan Un documento Importante Nada más El original Aquí les voy Compartiendo a los hermanos Sácales copias Sácale copias Verso 11 Tome luego La carta de venta Sellada Según el derecho Y costumbre Y la copia Abierta Ahora En todos estos casos Estaba Baruch Su ayudante Vamos por favor Entonces Ahí mismo En el 32 Vamos hacia El verso 40 Y haré con ellos Pacto eterno Que no me volveré Atrás de hacerles Bien y pondré Mi temor En el corazón De ellos Para que no Se aparten De mí Entonces ya viene Pesaj Se cumplió La profecía En Yashu Hamashia ¿Quién es Elohim ¿Para qué? Para que nosotros Entonces Tengamos temor De él Y no Soportemos De Yahweh Ahora En el capítulo 33 Están las promesas Verso 3 Clama A mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no Conoces La cosa Es buscarlo Orar Ayunar Mostrarse De madrugada Pero en Kedushah En sentida No hipócritamente Verso 6 Así que yo Les traeré Sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia De paz Y de verdad En el verso 25 En adelante Vuelve a hablar Sobre la heredad De Israel Así ha dicho Yahweh Si no permanece Mi pacto Con el día Y la noche Si yo no he puesto Las leyes Del cielo Y la tierra También Desecharé La descendencia De Jacob Y de David Misiro Para no tomar De su descendencia Quien sea Adón Sobre la posteridad De Abraham De Isaac Y Jacob Porque haré Volver sus cautivos Y tendré De ellos Rahem Ahora Que se arrepentirá Que se arrepentirá En el capítulo 37 Miren Quiero hacer una aclaración Los nombres Los estoy pronunciando En esta forma Así sencilla Porque si buscamos Todos los O sea Si les doy Los nombres Originales Vamos a confundir A muchísimos Hermanos nuevos Entonces Vamos a decir Abucodonosor Porque La mayoría De los hermanos Salieron de iglesias Cristianas Y si no vamos A confundirlos Y entonces No se va a entender Nada Eso es algo Que el eterno Me puso claramente Desde que se abrió La congregación Como mesiánica Que se dirigieran A las cosas fáciles Aleluya Para que los hermanos Entiendan 37 En lugar de Conías Hijo de Joaquín Reinó el rey Sedequías Hijo de Josías Al cual Nabucodonosor Rey de Babilón Y constituyó Por rey En tierra de Judá El verso 2 Pero no obedeció Él ni sus siervos Ni el pueblo De la tierra A las palabras De Yahweh Las cuales dijo Por el profeta Jeremías Bueno Que no seguir La rebeldía Del rey De sus consejeros Del pueblo Y entonces Vamos al capítulo 38 Y eso es lo que Siempre quieren hacer Con alguien Que habla la verdad Como Amos Vete de aquí Vete de aquí Vete a profetizar Otro lado Llegaremos a ese profeta Capítulo 38 Verso 6 Entonces Tomaron ellos A Jeremías Y lo hicieron Echar en la cisterna De Malquías Hijo de Amalek Amalek Perdón Que estaba en el patio De la cárcel Y metieron a Jeremillajo Con sogas Y en la cisterna No había agua Sino cieno Y se hundió Jeremías En el cieno Verso 6 Ahora el rey Era necio Eso marca la tanaj Claramente Y ya le había dado Varios consejos Jeremías Pero en el verso 14 Después envió El rey Sedequía Se hizo traer Al profeta Jeremías A su presencia Y me matarás Y si te diré consejo No me escucharás Verso 15 Y degolló Estamos en el capítulo 39 A la muerte Quedaste en el 1 Si vamos Aleluya Y degolló El rey de Babilonia Los hijos de Sedequías En presencia de este En Ribla Haciendo así mismo Degollar el rey De Babilonia A todos los nobles De Judá Y sacó los ojos Del rey Sedequías Y le aprisionó Con grillos Para llevarle a Babilonia Y los caldeos Pusieron a fuego La casa del rey Y las casas del pueblo Y derribaron Los muros De Jerusalén El verso 10 Aparece un personaje Nabuz Ardán Pero Nabuz Ardán Capitán de la guardia Hizo quedar en tierra De Judá A los pobres del pueblo Que no tenían nada Y les dio viñas Y heredades Ahora Yo les recomendé Que vieran una película Porque está muy bien hecha Se apega mucho A la Tanakh A ver ¿Quién la vio De ese grupo? Véanla Por favor Véanla ¿Quién la vio De ese grupo? De este bello grupo Véanla Está bien la película Está muy bien hecha Ahora En el verso 11 Dice Nabucodonosor Había ordenado A Abu Sardán Capitán de la guardia Acerca de Jeremías Diciendo Tómale y vela Tómale y vela Por él Y no le hagas mal A alguno Si no que harás Con él Como él te dijere Tremendo Bueno Él vivió entre el pueblo Eso dice el verso 14 Entonces Ciertamente El Eterno Sabe lo que hace Algunos profetas Murieron aserrados Etcétera Pero en el caso de Jeremías No sucedió eso Entonces No le preguntemos Al Eterno Porque con unos Si Otros no Él sabe lo que hace Todo el capítulo 40 Sigue hablando El 41 y 42 Recuerden El 43 También habla todo Profecias contra Judá Ahora Vamos al capítulo 44 Todavía siguen las profecías Contra Judá La gente no entiende En Jeremías 44 Verso 19 Vamos para allá 44, 19 Y cuando ofrecimos Incienso a la Reina Del Cielo Y le derramamos Libaciones ¿Acaso le hicimos Nosotras tortas Para tributarle Curto Y le derramamos Libaciones Sin consentimiento De nuestros maridos? Y cuando Se están disculpando Las mujeres De que hacían Esta abominación Bueno En el verso 46 Entonces Empieza Si ustedes ven Dice Capítulo 46 Lo tienen Y hasta aquí Entonces Son las profecías Contra Judá Ahora Del capítulo 46 Palabra de Yahweh Que vino al profeta Jeremías Yajú contra las naciones Y ahí aparece Lo que habíamos dicho Verso 2 Con respecto a Egipto Y entonces Empieza contra Egipto La profecía Ahora Quiero hacerlo Lo más ligerito posible Entonces vamos a ir Viendo otros profetas Y van a ver Como vamos ya Al terminar todo el estudio De los profetas Primeramente Vamos a entender Más cosas Porque hay muchas cosas Que entre se Enlazan Es por ejemplo Como cuando ministré Matiyahu Lucas Mar Gilel Perdón Yohanan Y Marcos no Porque hay muchas cosas En el Bihasha En Marcos Que se repiten Ahora Muchos de los profetas Veremos que fueron Contemporáneos Entonces Vamos Si ustedes Van siguiendo Los estudios Acá Y allá Amados Ajim Que bueno Si siguen conectando Vamos a entender Más rápido todo Ahora No luego De una manera irreverente No Tú estudia en tu casa Tú estudia en tu casa Para que De esa forma Puedas ir Viendo mejor Las cosas Porque no nos daría Tiempo De leerlo todo Como en el caso Lo hicimos con el libro De Job Pero es algo Que ya te debes De saber Vamos a estudiar Todos los profetas Ahora En el caso Del 47 Dijimos que era Ya contra Filistea Y si Aquí aparece Verso 1 Palabra de Yahweh Que vino al profeta Jeremí Yahu Acerca de los filisteos Antes que Faraón Destruyese A Gaza Dijimos que el capítulo 48 Es contra Moab Y ahí aparece Acerca de Moab Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Dos Yahweh Sebaot Hazer Bueno Hay algo que aprendimos En el verso 10 Maldito el que hiciera Indolentemente La obra de Yahweh Y maldito el que Detuviera De la sangre Su espada Bueno Aquí está hablando De guerra Nosotros no Guerreamos Ahorita con espada Pero la idea Es que es Maldito El que Hace Indolentemente Mal Mal Digamos Su ministerio Entonces Vuelvo a repetir Aquí está hablando De guerra Pero Nosotros Lo transpolamos Para nosotros Vale redundancia Es decir Alguien que hace Mal lo que Yahweh Le manda Es maldito Alguien que Hace malas Cosas Es maldito Porque Yahweh Lo está diciendo Ahora vamos Para el capítulo 49 Recuerden Vamos a ver Todos los profetas Entonces Yo les dije Que era la profecía Contra Adom Edom Damasco Sedar A ver voy a Amon Edom Damasco Sedar Azor Y Elam Entonces Dice el verso 1 Acerca de los hijos De Amon Ahí está Ahora Al estudiar Los profetas Vamos a ver Que Yahweh Cuenta juicio Más contra Edom Más contra Edom Entonces Si aparece juicio Contra Egipto Contra Namasco Contra Filistea Pero Prácticamente Todos los profetas Lo vamos a ver Con calma Es contra Edom 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Recuerdan Edom 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 No Edom 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 Y entonces Rojizo El lugar de las piedras rojizas Al sureste del mar muerto Donde habitaba Donde habitaba Esaf Donde habitó Esaf Donde habitó Esaf Entonces Todos los edomitas Y voy a dar un estudio sobre eso Es muy profundo Pero tiene que ver con Esaf Cuando dice En Bereshit Mataré a mi hermano Yaacov Eso es hasta nuestros días Vamos a ver que Edom Está siempre Generalmente En todos los profetas Ahora Vamos al capítulo 50 Y al ver a los otros profetas Lo vamos a entender mejor Y les voy a dar ese estudio Primeramente les verlo En el capítulo 50 Empieza el juicio contra Babilonia Contra Babilonia Recuerden El Eterno utiliza las naciones paganas Para darle una lección a Israel Pero después el Eterno Toma venganza Contra esas naciones Recuerda Yahweh es justo Él sabe lo que hace Aleluya Palabra que habló Yahweh Contra Babilonia Contra la tierra de los caldeos Por medio del profeta Jeremiajo Ahora En el verso 9 Porque yo levanto Y hago subir contra Babilonia A reunión de grandes pueblos De la tierra del norte Desde allí se prepararán Contra ella Y será tomada Sus platición Como de valiente diestro Que no volverá vacío Bueno Entonces Van a estudiar Todos esos dos capítulos Ahora En el capítulo 51 Verso 33 Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos El Ejército de Israel La hija de Babilonia Es como era cuando Es Perdón Como una era Cuando es Esta de trillar De aquí Poco le vendrá El tiempo de la siega Ahora El verso 42 Subió el mar Sobre Babilonia De la multitud De sus olas Fue cubierta Ahora Vino un juicio Contra Babilonia Y ustedes van a estudiar Estos capítulos Por favor Y ustedes van a ver De quien se valió Para la destrucción De Babilonia De quien se valió A quien utilizó A quien utilizó Ahora Miren Pongan mucha atención Si ustedes estudian Los audios de Apocalipsis Los profetas Muchas veces Hablaron cosas Que el Eterno Lógico Les mandaba Inspirados por el Roja Codes En el caso Del capítulo 42 Está hablando De la Babilonia De aquel tiempo Y como fue destruida Pero quiero decirles algo Esto también Puede equivaler Puede equivaler Y no creo Equivocarme A una profecía Que tiene que venir Sobre Babilonia Actual Recuerden Estudiar los audios De Apocalipsis En la página Gozo y Paz Capítulo 17 Capítulo 18 Hablo de la Babilonia Política Y de la Babilonia Religiosa De lo que sí Estamos seguros Es de que va a venir Un tsunami Sobre Nueva York Y va a destruir La estatua De la libertad Que no es más Que el diablo Una diabla Que es la diosa Semiramis Ahora El capítulo 52 Entonces Viene ya La destrucción De la ciudad Del templo Por favor Quiero que lo estudien Aquí es como Un resumen Que hace Ahora Después vienen Las lamentaciones Muchos han dicho Que las lamentaciones No fueron escritas Por Jeremías Pero nadie Más cerca Que él Ahora Muchos dicen Bueno Es que realmente Está hablando Más bien Una persona Que estuvo En el cautiverio Pero Es prácticamente Posible Que le llegaran Noticias A Jeremías Por ejemplo En el capítulo 1 Verso 5 Dicen La parte Final De este Verso Porque Yahweh La afligió Por la multitud De sus rebeliones Entonces En el libro De lamentaciones Habla Sobre Que Las Las Sítaras Las arpas Estaban colgadas En los árboles Que no Haya No había Quien las Tocara Que no había Quien cantara Salmos Vean Por ejemplo El capítulo 2 En el Verso 9 Sus puertas Fueron echadas Por tierra Destruyó Y quebrantó Sus arrojos Su rey Y sus príncipes Están entre las Naciones Donde no hay Torah Sus profetas Tampoco Hallaron Visión De Yahweh Ahora en esta Congregación Gozo y Paz Bueno aunque nos Llamen exagerados A ti y a mí Vamos Voy a seguir ministrando Sobre la santidad El recato Al vestir El guardar bien El Shabbat La santidad Etc Ahora Muchos piensan Que somos amargados No No Es que no Nos conocen Vengan a guardar Un Shabbat Vengan a las fiestas Cumpliendo todos los pactos Y verán Cómo nos gozamos Cómo nos reímos Cómo danzan Nuestros jóvenes Nuestros adultos Cómo juegan Nuestros niños Es una delicia Ahora En el capítulo 2 De Lamentaciones Verso 14 Dice Tus profetas Vieron para ti Vanidad y locura Y no descubrieron Tu pecado Para impedir Tu cautiverio Sino que te predicaron Vanas profecías Y extravíos Los profetas Han visto Vainas y falsas Para ti Y no descubrieron Tu iniquidad Para derrotar Tu captividad No han visto Para ti Falsas Viernes Y causas De banishment Entonces Eso es lo que le gusta A la iglesia cristiana Eso es lo que le gusta A las falsas Quejilot Donde el roe Todo el tiempo Está riendo No predica santidad Es con tal De que caiga el dinero Hace negocio Con las páginas De internet Pura fiesta ¿No? No Eso está mal Subraya en el 14 Hermanos Y verás que estás bien Es bueno Guardar la santidad La santidad conviene A tu casa Aleluya Ahora en el verso 21 Ya me imagino Realmente está llorando Llorando Jeremillagú Niños y viejos Yacían por tierra En las calles Mis vírgenes Y mis jóvenes Cayeron a espada Mataste en el día De tu furor Degollaste No perdonaste Ahora en el capítulo 3 Habla también Que él tiene rájen El eterno tiene rájen Verso 23 Del capítulo 3 De lamentaciones Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Entonces Él es bueno Yahweh es bueno Él es muy bueno Nosotros vamos a seguir Nosotros vamos a seguir Ministrando Torah Santidad Ahora Tú en tu casa Por favor Vas a estudiar Los capítulos Que quedamos De Jeremillagú De hecho todo el libro Y las lamentaciones Entonces Todo el tiempo En lamentaciones Es lloro No podemos cantar Y Te imaginas Amado Amado El llorar De los que fueron Hechos cautivos Vamos a ver eso En otros profetas Se repite Por así decirlo Entonces Vamos a ver Cómo Lloraban Anhelaban Estar en Jerusalén Que no nos pase Esto acá Tenemos la congregación Allá Tienen el edificio Las casas Exactamente Y que no nos ven A juicio Ni allá Ni acá Y que después Estemos fuera No teniendo Donde congregarnos Y entonces Si a llorar Pero aquí no se te ha Profetizado vanidad Ni que te portes mal ¿Verdad? O sea Que te portes bien Que guardes la santidad Tenemos la congregación Que no nos sea quitada Ahora No quiero ser pesimista Pero si voy a ser realista Por favor Mucha atención Y no contesten Una pregunta Al final de los tiempos ¿Habrá Acaso un avivamiento Mesiánico? No No La respuesta es no No Uno Cada día va a haber Más apostasía Eso está escrito Yashua Hamashia dijo Cuando venga El Hijo del Hombre Hayará fe en la Tierra ¿Por qué hizo esa pregunta? Es Es como decir Siquiera va a haber Alguien que guarde Torah Pero él no reprobó A todos Porque se habla Siempre de un remanente Jeremías lo habló Y Sayahu lo habló Y los otros profetas Que vamos a estudiar Hablaron de un remanente Yashua Hamashia dijo Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Entonces Esto no es una triste noticia Hermanos Hermanos Hermanas Ajintos No es una triste noticia Es una Realidad No esperemos Un avivamiento Mesiánico No No Va a haber más apostasía Va a haber más apostasía Va a haber más gente cobarde Que se va a hacer para atrás La gente prefiere el mundo Pero no esperemos un avivamiento Eso no No hay Recuerda que somos Mesihim No cristianos Somos mesiánicos Creemos en Yashua Hamashia Y guardamos la bendita Torah No serás tu parte De esa profecía Porque aquí Shaul también dice Pablo Que va A abundar La apostasía De hecho Cuando estudiamos Otros de los profetas Vamos a ver Que hablaron Contra los apóstatas No estoy hablando De la carta de Judas Porque eso es Brit Hadashah Y también profetizó Pero yo estoy hablando Del antiguo pacto Por así decirlo Para que se entienda Los navíes Los profetas Navíes Entonces No esperemos Un avivamiento No Sino más apostasía Ahora Yo lo estoy viendo Con mis propios ojos Como la gente Se va Alejando Cada día más De la Torah No quieren la Torah No quieren guardar La santidad Antes los varones Muchos entraron Al pacto Entre comillas ¿Verdad? De la Milá Guardaban Shabbat Etcétera Pero su corazón Nunca fue circuncidado O en el caso De las mujercitas De las mujeres Vestían recatadamente Guardaban Torah Muchos Y muchas Vinieron a las fiestas Y apostataron Entonces tú que vas a venir A las fiestas Persiste Persevera Ahora En esta fiesta De Pesach Y en Hamadza Van a venir También muchos hermanos Y muchas hermanas Bueno Yo quitaría El muchos Que han permanecido Pero vamos Si tú me preguntaras Roy De un entero ¿Cuántos han apostatado? Bueno Agárrate de la silla El 95% Ya apostató El 95% O sea Casi todos Pero no todos Hay un remanente Que el Eterno Te bendiga Y te guarde Y continuaremos Con Ezequiel El viernes En Erev Shabbat Y nos gozaremos Estudiando más De los profetas Que el Eterno Te bendiga Y te guarde Adiós Shabbat Hasta Shabbat Shalom Ubrajá Rejitraot Shabbat